¡Falicia! ¡Ven a ver! Todos los días te quedan juntos Te lo agradezco Todos los días te quedan juntos A la aventura se va a volver a jugar tú Solo hay un día que es mi Si trataste, vamos a regresar Algo que no es Fumarás, jamás, jamás, jamás Dejaré unión Atebete a entrar Sancar que hay que no se le En mi daño de vivir Romance de tu corazón 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 Vigorosamente el amor que hay en mi corazón Atebete a ti